Música Hola gente que tal Bueno gente de empezar Queríamos agradecerle por los 20.000 suscriptores Que ha sido un apoyo incondicional Desde hace 5 meses, increíble Y de verdad estamos muy agradecidos Y nada, muchísimas gracias por todo su apoyo Y ojalá nunca nos deten Bueno gente, para el episodio de esta semana Vamos a estar saliendo por las calles A preguntarle a la gente si quieren mecha Para esto, mecha es este pequeño pedacito de De elemento inflamable El cual sirve para prender parrilla, fogatas Para esto, mecha Querer buscar mecha o tener una mecha Significa haber tenido una pelea O querer hacer una pelea Lo cual la gente va a estar medio confundida Cuando le preguntemos si quieren mecha Entonces vamos a ver que reacciones podemos obtener Cuando les mostremos a nuestro amiguito Ojalá les guste el video Chau chau ¿Quieres mecha? ¿Quieres mecha? ¿Quieres mecha? ¿Quieres mecha? ¿Estás buscando mecha? No, te estoy preguntando ¿Estás buscando mecha? Yo te puedo dar mecha ¿Seguro? Yo te doy mecha ¿No quieres mecha? ¿Qué pasó? ¿Quieres mecha? No sé ¿Estás buscando mecha? No ¿Seguro? Yo tengo mecha para darte ¿Quieres mecha? ¿Seguro no? ¿Tengo mecha? No Tengo mecha ¿Seguro? ¿Mecha? No ¿No quieres mecha? ¿No? Tranquilo, es una broma de cabra escondida ¿Estás buscando mecha? ¿Cómo? ¿Estás buscando mecha? ¿No? ¿No quieres mecha? ¿Qué pasa? ¿Estás seguro? ¿Pero no quieres mecha? ¿Segurísimo? Es que mira Me sobra una Por 50 Ah, eso No, pero Estoy viendo una broma de cabra escondida A ver, a ver ¿Estás buscando mecha? No ¿Seguro? Seguro ¿De qué te puedo dar mecha? ¿Por qué, man? ¿Estás seguro? Estoy seguro ¿Segurísimo? Yo te puedo dar mecha No, no ¿Seguro no quieres mecha? No, no, no ¿Segurísimo? Gracias, segurísimo Es una broma de cabra escondida ¿Cómo mecha? ¿Estás buscando mecha? ¿Cómo mecha? No entiendo Estoy preguntando ¿Quieres mecha? Mecha, pues ¿Estás buscando mecha? No, ¿por qué? ¿Seguro? Yo te puedo dar mecha ¿Qué? Mecha, ¿no? ¿Quieres mecha? No ¿Paparría? No, mecha Es una broma de cabra escondida Tranquilo Aquí está la cámara Mecha 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 No, mecha No, mecha Otra pregunta ¿Estás buscando mecha? ¿Perdón? ¿Estás buscando mecha? ¿Qué habla? Mecha ¿Qué es mecha? Los habéis visto de lejos ¿Estás buscando mecha? ¿Qué es mecha? ¿Mecha? ¿Mecha? ¿Es que está mal? Mecha es para parrilla ¿Estás buscando mecha? ¿Estás buscando mecha? Es que no te pica ¡Puta madre! Bro, una pregunta ¿Estás buscando mecha? ¿Ah? ¿Estás buscando mecha? ¿Seguro? Estoy que te veo de lejos y estás que me buscas mecha No, 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 no Oye, ¿qué? Te iba a abrir una mecha Una mecha para parrilla Te iba a abrir una mecha para parrilla Es una broma de cámara escondida Una pregunta ¿Quieres mecha? ¿Estás seguro? ¿Estás buscando mecha? ¿Estás seguro? ¿Estás segurísimo? Escúchame, escúchame Mira Es una mecha de parrilla Causa ¿Quieres mecha? ¿Qué? ¿Quieres mecha? ¿Qué? ¿Quieres mecha? ¿De qué estás hablando? ¿Que sí quieres mecha? ¿Quieres mecha? ¿Tú quieres mecha? ¿Qué pasa? ¿Puedo comer? Tengo mecha para darles No, en serio ¿No quiero mecha? Mecha ¿Qué? ¿Qué? Bueno gente, ojalá que estén les gustó el video de acá Si les gustó no se olviden de darle click acá abajo en el botón me gusta Y suscribirse a nuestro canal También voy a parte de no se olviden de compartir el video con todos sus amigos Como me llevo los 20.000 suscriptores Para el video de la próxima semana Vamos a hacer todo lo que nos dejen en los comentarios de abajo Nos pueden comentar Vayan con una chica y denle un beso inesperado Vayan con un chico y tiranle un lapo No sé Cualquier cosa ¿Qué pasa? Ustedes escribenlo Que se les ocurra Escriben en los comentarios Nosotros lo hacemos Todos podemos enseñar a los 20.000 suscriptores gracias a ustedes Yeah Gente, también no se olviden de meterse a todas nuestras redes sociales Que están acá en la descripción del video La página de Facebook, Instagram Las páginas personales Y todo lo que necesitan saber Bueno gente, espero les haya gustado lo que acaban de ver Nos vemos en el próximo episodio ¡Chau chau!